Encantada de conocerte ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Tienes hermanos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tienes animales en casa? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Te gusta ir al instituto? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué series te gustan? ¿Haces algún deporte? ¿Qué libros te gustan? ¿Sabes cocinar? ¿Qué comida te gusta? Agur Muy bien ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.